Luego de verificar el material de prueba y la evidencia aportada por la Fiscalía General de la Nación, el juez 56 penal del Circuito de Bogotá condenó a siete años y seis meses de prisión a Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido como el SAR de la Seguridad, por conformar una red ilegal que se apoderó de contratación pública de seguridad y vigilancia. El fallo condenatorio declaró a esta persona responsable de los delitos de fraude procesal y acuerdos restrictivos para la competencia y ordenó su captura inmediata para hacer efectiva la pena. La Fiscalía demostró que Moreno Ojeda creó por lo menos siete uniones temporales y empresas de vigilancia, las que presentó simultáneamente como oferentes con propuestas similares en precios o servicios y se quedó con por lo menos cinco contratos en el año 2012. Con esta actuación, limitó la participación de otras compañías y acamparó los concursos públicos abiertos de las entidades Corpochibor, en Boyacá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá y de ERD, la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, Coldeportes y en Cali. Esta condena es la primera instancia y en contra de la misma proceden los recursos de ley. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.